Ángel de Brito de Brito Andrea Taboada Ángel Ángel de Brito Ángel de Brito reveló en LAM los verdaderos motivos. Por los que Cotir Romero no fue a su cumpleaños Marco Shinokyo rompió el silencio con Ángel de Brito en LAM sobre Julieta Poljo. Hay una conexión muy linda Janina Latorre bailó y cantó en labrés por el cumpleaños. De Ángel de Brito toda la intimidad del cumpleaños de Ángel de Brito Noticias la cuarentena potenció los ya conocidos. Mims de Julio, Iglesias, Marie Claire Sibari, la práctica erótica que combina sexo y arte caras la que faltaba, Gladys La. Bomba tucumana contra Tini Stousal y María Becerra, yo soy la única que canta cumbia para brisas cuando llega el nuevo. Volkswagen Nibus. Compartí esta nota Ángel de Brito cumplió años el pasado primero de julio, pero el gran festejo fue el viernes 30 de junio. A la salida del AM, el conductor fue a cenar con colegas y amigos. En la celebración hubo buena comida. Mucha música, reencuentros y también ausencias. A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, un seguidor le preguntó a De Brito por qué Andrea Taboada no estuvo presente en su fiesta de cumpleaños, ausencia que llamó la atención de los internautas ya que son amigos hace muchos años. Me dijo que tenía cena por su despedida del canal de la ciudad. Respondió Ángel sin nada que esconder y dejando en evidencia que invitó a la exangelita a su cumpleaños y esa fue su respuesta. Aunque muchos especularon con una tirantes en la relación de ellos, Andrea compartió una postal de Ángel de Brito con una torta de cumpleaños y expresó, feliz cumple Angelito. De esa forma puso punto final a los rumores. Si bien, Ángel es muy selectivo al momento de seleccionar los invitados de su cumpleaños. Cotí Romero era la única ex participante de Gran Hermano 2022 que estaba en la lista, por el hecho de que fue Angelita de Lam. Sin embargo, la influencer no asistió y fue el mismísimo Ángel de Brito quien aclaró que Cotí tenía compromisos laborales en otra localidad. Tenía una presencia afuera, sentenció el conductor de Lam para explicar su ausencia. Gracias por ver el video.